Bien mi gente, yo soy un poco curioso, me encuentro en La Malena, es un sector grande, la caoba, que tiene Higüen. Me llamó mucho la atención que hay una mata o un árbol grande, frondoso, alto, y han dejado esta mata en la calle para que la comunidad le dé sombra. Yo creo que eso hay que saludar a esa medida, ojalá donde haya un árbol no se quite. Vi una mata de mango en Brisa del Llano, ahí detrás del Noa Noa, donde era el Noa Noa, ahí hay una mata de mango. Vemos esta mata hermosa que la han dejado. Ojalá donde hay un parque, en el parque central, en el parque de los patricios, de la restauración, en los parques, los lugares, se dejen árboles como este. Y yo saludo esa medida. En el medio de la calle hay un árbol, pero ese árbol es necesario. Si cortamos todos los árboles, ¿cómo la gente se hace? Así que, suscríbase, activen la campanita de notificación, y así le estará llegando la información. Más noticias con Benjamín, denle like, denle me gusta a nuestro trabajo. Así que estoy en vivo, estoy en La Malena, y yo soy un poco curioso, y me ha llamado la atención ese árbol, que las autoridades se lo dejaron en el medio de la calle, pero ese árbol está muy bonito, una mata. Me gustaría saber de qué es esa mata, parece como que hay de caoba. Una mata alta. Un flamboyán. Ah, ok, parece un flamboyán, dice el amigo. Así que, suscríbase, denle like, denle me gusta a nuestro trabajo. Gracias a la oficina Dulúa y Valcorporán, Raúl Corporán, abogado notario, joyería Sánchez, en Verón, y en el mercado, en Higüey. Gracias a Gil, oficina de transporte, préstamos. También gracias al doctor Héctor Julio Baltasar, grupo médico Baltasar. Por el momento, y todo lo que tengo, más noticias con Benjamín, un árbol muy alto, muy hermoso, se ha dejado ahí. Ahí, y ese árbol de la sombra, la comunidad se sienta ahí, los vecinos, los niños, se sientan ahí. Y uno la pasa bien chévere, bien bacano. Como decimos los dominicanos, esos son refranes dominicanos, bien bacano. ¿Qué vaina? ¿Qué es lo que? Esos son refranes dominicanos. ¿Qué es lo que? ¿Con qué es lo que? Esa mata está bien. Está bien, por el momento, es todo lo que tengo. Suscríbase, denle like a nuestro trabajo, denle me gusta, active la campanita de notificación y así le estará llegando la información. Por el momento, es todo lo que tengo. Más noticias con Benjamín, suscríbase. Noti Show con Benjamín. Gracias por preferirnos desde el municipio de Higüey, provincia de Altagracia. Yo soy Benjamín Cedeño. Gracias por preferirnos.